Álbum de fotos es presentado con el auspicio de... Una estructura con una gran puerta central y tres torres con cruces en sus cúspides es la imagen central de nuestra foto de hoy. No cabe duda que es una iglesia y delante de ella hay cuatro palmeras, faroles y una gran explanada. En los alrededores se levantan casas de dos pisos con amplios balcones, todas de madera. También se observan varias personas a la entrada del templo y algunas están llegando. La fotografía constituye un recuerdo de la creencia católica de un poblado. Sin embargo, hay varias interrogantes. ¿Dónde fue tomada? ¿En qué año? ¿Cómo se llama la iglesia? Y ¿existe aún en la actualidad? Todas estas respuestas y muchas más las conoceremos en Álbum de fotos. Sean todos bienvenidos. ¿Yaguacho o San Agustín? Una de dos, porque tienen las mismas torres, la misma similitud de las torres. Para mí es de la península. Exactamente qué pueblo es, no sé, parece que es Santa Elena. Y esto se refiere al morro antiguo, disculpe la palabra así, porque yo no recuerdo estas palmeras, no, estos paroles que están aquí al frente de la iglesia. Y justamente este templo era el antiguo, ¿no? Mire usted que estamos viendo aquí estas casas antiguas, que yo cuando era niño estaba en la escuela. Estas casas eran de don Luis Vega, Guillermo Sánchez, Amalio de la Torre y las otras que no reconozco y de quiénes serían. Sí, cuando llegué al morro ya esto ya lógicamente no estaba así. De esta parte sí, porque aquí prácticamente era una cancha de fútbol. Y a nosotros prácticamente siempre hemos parado, junto con esa esquina allá que viene a ser aquí, porque esta es la carretera. Esta foto ni tengo idea cuántos años tendrás, pero las calles todavía son de tierra, la forma que tiene la iglesia es diferente a la otra, que un poco lo copiaron, pero de todas maneras no se ha perdido casi la fachada. Exactamente esta fotografía corresponde a la iglesia San Jacinto, ubicada en el morro, parroquia rural de Guayaquil. Un templo con una larga tradición, pues hay evidencia escrita de su existencia desde 1737, cuando los indios Agustín Cacao, Bernabé Guzmán y Victoriano Jordán, habitantes de El Morro, enviaron una carta a don Felipe, rey de Castilla, de León y Aragón, donde le solicitan su autorización para que los cuerpos de los difuntos sean enterrados en la capilla de San Jacinto. En aquellos tiempos, los restos mortales eran depositados en los alrededores de los templos religiosos autorizados para tales fines. Y como la capilla no tenía ese permiso, los indios de El Morro debían trasladar los cuerpos sin vida hasta una parroquia distante. Fue con dos fines que los indios pidieron, para hacer ristos católicos y cementerios. O sea que la parte de atrás se utilizaba para enterrar a todas las personas que eran calificadas, niños o personas creyentes. Porque anteriormente tenían que llevarlo a Engunga o a enterrar a los muertos, que por A o B motivo les había tocado ahí. Y era difícil llevar hasta esa zona. Sin embargo, la construcción de la capilla data de mucho tiempo antes, pues en el mismo documento, dirigido al rey Felipe, se señala que la pequeña edificación religiosa tiene más de 80 años de existencia. Es decir, que la iglesia de San Jacinto de El Morro tiene su origen hace más de tres siglos y medio, constituyéndose en una de las más antiguas del país. Ya para 1755, la capilla fue erigida en parroquia eclesiástica y un siglo después, exactamente el 16 de junio de 1855, comenzó la construcción del templo que se conoce en la actualidad, el cual queda cerca de la entrada del poblado. Duró más o menos unos 13 años la construcción de la iglesia, porque en aquella época no había transporte y ellos venían con las maderas especiales aquí a tres kilómetros al estero de Puerto del Morro, en balandas y de ahí en polines y cuestiones traían esas maderas que todavía la iglesia tiene un 30 o 40% de esa madera que existieron para los postes o los pilares que está todavía en forma la iglesia. El templo quedó listo en 1868 durante el gobierno de Juan Javier Espinosa. No hay detalles sobre la infraestructura original, pero un inventario, realizado en 1903 por el padre Rafael Novoa, destaca que la parroquia tenía un altar mayor y 17 altares laterales. La pila bautismal era de mármol y el pedestal de madera estaba colocado en un espacio enrejado de hierro. Las paredes eran de quincha. Tenía 20 ventanas en las paredes laterales. Había tres entradas y una puerta lateral en cada nave. Mientras que el púlpito era pequeño, pero no hay detalles sobre la extensión del templo. En cambio, las cuatro palmeras que están al frente fueron sembradas en 1877, dando un toque singular al exterior de la parroquia. Las palmeras aquí tan pequeñas, esas palmeras fueron altas, por ser no muy redundantes, altísimas como dicen la gente. Esta palma de aquí llegaba hasta por aquí arriba, 7, 8 metros más. Con el paso del tiempo, las palmeras se deterioraron y se cayeron ya en el siglo XX. Por ello, los conocedores aseguran que la foto de nuestro programa de hoy fue captada en 1905, apenas dos años después del inventario realizado por el Padre Novoa. Para estos años, el interior del templo ya presentaba problemas. Algunas partes necesitaban mantenimiento y reparaciones. Sin embargo, la falta de recursos económicos de la propia parroquia y de la población impidió que se realizaran obras significativas durante varias décadas. En 1980, la parroquia fue declarada Patrimonio Cultural del País. Pese a ello, el deterioro continuaba y cada día era más evidente. Toda esta iglesia que usted ve, que tiene cerca de 300 años, esta iglesia fue deteriorada por el tiempo, se humedeció, el piso era entablado, se hundía, por aquí corrían los animales, las bestias, digamos, se moviente y se pudrieron los palos y se hizo chueca, se cayó la iglesia, caía la iglesia. Lo que fue un emblema de El Morro se convirtió en una estructura peligrosa. Para 1993, el Banco Central realizó un trabajo de mantenimiento logrando arreglar los pilares y el techo sostenido por vigas de madera tal como era antes, conservando los materiales originales. Pero los trabajos no continuaron al resto del templo. Los pobladores también efectuaron trabajos menores para evitar el colapso total de la iglesia. Esas tres torres con dos carpinteros y dos ayudantes las tumbé con los fondos, porque estuve de presidente del Consejo Pastoral, se caían por pedazos. Y entonces me vi obligado como jefe del Consejo Pastoral, como presidente del Consejo Pastoral. Conversé con el padre y le digo, padre, yo tengo estos fondos, los voy a emplear, pero no te alcanza. Vamos a hacer lo posible, lo que quedaban de la fiesta. Y las tres torres, yo tengo fotos y tengo ahí de lo que hice, no es cuestión que le estoy inventando. Mi sobrino me consiguió cuando tumbé la una, cuando tumbé la otra y cuando tumbé las otras torres. Las tres torres arreglé lo que ven ustedes en el corredor. No es tan bonito, no es tan esto, pero de la forma como estaba, a cómo la dejé, pues pudo resistir. Este trabajo se dio en 2002 y de ahí la población tuvo que esperar siete años hasta que el municipio de Guayaquil ejecutó un proyecto para la restauración integral de la parroquia. La obra tomó nueve meses y se intentó dejar la estructura tal como fue construida en 1855. Por ello, se reutilizaron partes de madera del templo original, las cuales pasaron por una técnica de conservación. También se rehabilitaron las campanas y el techo. Adicionalmente, se construyeron bases de hormigón armado. El piso de tabla sí tuvo que cambiar y actualmente es de porcelanato. A las columnas se las revistió con cemento y se agregaron gradas, tomando en cuenta que el nivel de la calle es más alto. Así luce la restaurada iglesia San Jacinto del Morro, que reabrió sus puertas a inicios de 2010 y que actualmente es un punto turístico importante para el poblado. Pero hay una gran interrogante que, a pesar del paso de los años, aún no tiene respuesta concreta. ¿Por qué la parroquia lleva el nombre de San Jacinto? La única evidencia que existe al respecto es una narración que ha pasado de generación en generación. Aquí vinieron unos hermanos jesuitas y dominicanos con tres vírgenes. Repartieron aquí a playas, que ya era un caserío mayor, escogieron la Virgen de la Mercedes y a San Jacinto lo dejaron aquí. Y desde ese momento, la parroquia, la iglesia quedó con el nombre de San Jacinto. Esta aseveración no menciona años, nombres ni otro dato revelador. Por tal motivo, hasta el actual párroco de la iglesia no tiene conocimiento del origen de la devoción del pueblo al santo. No sé quién trajo acá la devoción de San Jacinto, qué párroco trajo acá la imagen. Y le agradezco al trabajo que hizo porque dejó tan enraizado, tan metido en el corazón de la gente, que es una fiesta que atrae a muchas personas, muchas personas. En la misa están casi 3.000 personas, tanto en la víspera como en la misa de fiesta. La celebración de San Jacinto, el 15 y 16 de agosto de cada año, es una ocasión importante en el Morro, donde hay espacio para los ritos religiosos y los eventos sociales. Esta combinación atrae a miles de personas, que en su gran mayoría vienen a visitar el templo. En esa época se llena también con personas que vienen, por ejemplo, de Pozorja, vienen de Data de Villamil, Data de Pozorja, vienen gente de playas, de Progreso, de Guayaquil inclusive. Se dice que antes, cuando existía la fiesta de San Jacinto, hasta la flota de barcos pesqueros paraban por asistir a este patrón nuestro que ha sido muy milagroso. Luego del corte, conoceremos quiénes fueron los primeros pobladores del Morro, sus años de floreciente actividad económica, su posterior caída y su actual resurgimiento. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! La fotografía de hoy nos lleva hasta el Morro, una parroquia ubicada a 90 kilómetros de Guayaquil en carretera y a 9 kilómetros de Puerto Villamil, playas. Su nombre proviene de un vocablo indio que significa peñasco redondo o redondeado. Esto debido a su cerro de rocas milenarias que señorean el panorama de esta zona. Aunque la formación rocosa también es conocida con otros nombres. El cerro del Morro, el cerro del Morro, el cerro del Muerto también, porque cuando usted viene de General Villamil, playas, para nuestra parroquia, a lo que pasa por la carretera, lógicamente, mira el cerro y se asemeja como a una persona que está muerta. Entonces, por esa razón, se le llama también cerro del Muerto. El origen del poblado data de mediados del siglo XVII, cuando habitantes del pueblo de Chanduy dejaron sus tierras y avanzaron hacia el sur en busca de mejores condiciones naturales para su vida y la alimentación de sus animales. Estos señores encontraron estas zonas muy propicias para el aumento de su ganadería y en poco tiempo trajeron a sus familiares y amistades y sacaron permiso al Virreinato de Quito para hacer una iglesia porque eran muy católicos. Según datos históricos, la migración hacia el Morro tuvo que haber comenzado en 1654, pues en ese año se registra una baja considerable de los indios que pagaban impuestos en Chanduy. Además, por estos años, también había una gran sequía en esa zona. En cambio, en el Morro había fuentes de agua dulce y vegetación, lo cual permitió un gran impulso para la ganadería. Así, la población también creció considerablemente, pasando de 300 habitantes en 1737 a más de 1800 a inicios del siglo XIX. Fueron años de florecimiento económico para el poblado, a tal punto que el Morro fue elevado a Cantón en 1833. Su territorio se extendía hasta playas, Pozorja y San José de Amén, hoy llamado Progreso. La venta de ganado, de queso y de la mantequilla morreña, muy famosa en Guayas y Manaví, eran los productos de mayor comercio, aunque la población tenía otras actividades. También la sal fue un motivo, y el sombrero de Paja Toquilla, que existieron aquí, la gente se dedicaba a eso hasta de noche con los candiles, eran especialistas, unas artistas en hacer sombreros y exportaban el sombrero de Paja Toquilla. Aquí a Chile, a Argentina, mandaban los sombreros del Morro, calificados, y pasaban, pues venían gente de Manaví con sus cargas a vender en la Paja, porque no existía aquí la materia prima. Y era pues un comercio que en ese tiempo pues daba vida, ¿no? La sal también, pues la sal la mandaban a Galápagos, a la zona interandina, porque no existía ya sal, ese era un modo vivendi de esta zona. Sin embargo, el crecimiento económico se frenó en estas décadas, y una de las primeras causas fue la fiebre amarilla, que azotó a Guayaquil en 1842, lo cual impactó el comercio con el Morro. El decaimiento posterior fue tan importante que el 9 de noviembre de 1855, el poblado fue nuevamente declarado parroquia, y en esta fecha se celebra la parroquialización del Morro. De aquí para adelante, los sucesos no fueron nada positivos para la población, Primero, un incendio en 1874 consumió decenas de casas, dejando una imagen de desolación. Luego, comenzó el periodo de sequía, producto de la tala indiscriminada de árboles en la península de Santa Elena. La disminución del comercio, la pérdida de bienes a causa del fuego y la falta de agua y alimento provocaron la migración de muchos morreños. En 1950, en el pueblo apenas había 741 habitantes. Aquí era tétrico este Morro, no había fuentes de trabajo, no había nada. Los de Pozorja, las compañías de Pozorja, Puerto del Morro, que ahora existen ya como empresas, no existían en ese tiempo, no había nada. Y la gente comenzó a emigrar, pues se fueron a Guayaquil. Y pensaba que yo tenía hasta miedo, yo era un peladín, tenía miedo que el morro iba a desaparecer. Otros morreños se fueron a vivir a progreso y algunos se trasladaron hasta Naranjal y Balao, en busca de mejores días. Un grupo vendió el armazón de sus viviendas debido a la buena calidad de la madera. Esas estructuras fueron trasladadas en barcazas e instaladas en la calle Rumichaca en el centro de Guayaquil, que en ese entonces comenzó a ser llamada el Morro, debido a la procedencia de las casas. La pobreza era la característica de toda la parroquia. Unos pocos pobladores se mantenían con la cría de reces y de chivos, hasta que nuevas actividades productivas en la vecina Pozorja permitieron una pequeña recuperación económica. Llegaron las procesadoras de pescado, camaroneras y posteriormente granjas avícolas. Con estas nuevas plazas de trabajo, paró la emigración constante de los morreños y comenzaron días mejores para la población. Si nos remontamos un poquito atrás, cuando venían personas de otros lugares, nos decían que eran unos pueblos fantasmas exclusivamente, porque nuestras calles polvorientas también. Pero en estos últimos años se ha logrado mucho con la gestión y el apoyo de toda la gente de la comunidad, siempre apoyando, en este caso, al gobierno parroquial, a la gestión que hace el gobierno parroquial. Lógicamente, porque somos gestionadores, nos dirigimos a instituciones públicas, en este caso también al municipio de Guayaquil, que hemos sido atendidos con calles asfaltadas, parques, reconstrucción de iglesias, muelles en el puerto del Morro, malecón, y en los diferentes recintos también con calles asfaltadas. Entonces, esto ha dado lugar que nuestro pueblo, lógicamente, en estos últimos años se hagan superado. En la actualidad, la parroquia del Morro tiene alrededor de 7.000 habitantes que residen en la cabecera parroquial y en los seis recintos que la conforman. Estos son Puerto del Morro, Posito, Sitio Nuevo, San Miguel, San Juan y Ayalán. Sus pobladores, a más de trabajar en las industrias cercanas, también se dedican a la pesca y la captura de crustáceos, y moluscos como el cangrejo, jaiba, concha y ostión. Algunos avanzaron en sus estudios y hoy en día son profesionales. Este resurgir del Morro ha permitido la llegada de nuevos negocios en la zona. El ingenio San Juan, en San Juan del Morro, está ubicado a la azucarera. Ese es también algo importantísimo que está en un recinto en nuestra parroquia. También tenemos la hacienda Dos Hemisferios, en San Miguel del Morro, que produce uva y, lógicamente, después ya de ser tratada también el vino. El vino, el vino, son cosas muy importantes que están produciendo también aquí en nuestra parroquia. El Morro está aprovechando esta nueva oportunidad para recuperar su prosperidad, dejando atrás las calles de tierra, la pobreza y las carencias. Un ejemplo de ello es el servicio de agua potable. Porque antes aquí el agua venían los tanqueros a vender. Y a veces los tanqueros vendían en una parte, ya no alcanzaba, uno gritaba, agua, agua. Ahora es diferente, por eso le digo, el morro ha cambiado bastante. Ahora, en cambio, no. Ahora tenemos por llave, y muy pronto ya el agua viene desde Guayaquil. La población está avanzando hacia el progreso, pero sin olvidar sus tradiciones. En especial, sus dos grandes fiestas, las patronales de San Jacinto en agosto y las de parroquialización en noviembre, donde se organizan un sinnúmero de eventos como elección de reina, bailes con bandas musicales, juegos pirotécnicos, desfiles y muchas distracciones más que incentivan el comercio en toda la parroquia. Todo ello en un ambiente de tranquilidad. Por ello, el morro es denominado paraíso de paz. Además, los habitantes recuperaron la celebración permanente de sus actos religiosos, situación que se había afectado cuando la iglesia estaba deteriorada. Esta parroquia estuvo sin párroco hace 60 años. Me dicen que soy el párroco número 60. Antes no había párroco titular. Estaba encargado el padre Mario, que era el párroco de todo este sector, y atendían los padres capuchinos. Entonces no había culto muy seguido, eran sábados o domingos. Los padres celebraban y inmediatamente salían a sus parroquias. Luego de la restauración integral del templo, los servicios religiosos se normalizaron. El actual párroco de la iglesia San Jacinto fue posesionado el 8 de diciembre de 2015, aunque ya oficiaba misas en el lugar desde mediados del año pasado. Otra costumbre que sobrevive es avisar a toda la parroquia el fallecimiento de un habitante. Cuando hay una persona que se muere, hay una persona que toca las campanas, pero es tan leve y tan sentimental que la gente se alarma, enseguida sale, y nos preguntamos entre los vecinos, ¿qué pasa? ¿Quién se ha muerto? Entonces ya es un signo, una costumbre que tenemos ahí en los puertos del Morro para saber qué es lo que ha pasado. Luego de la pausa conoceremos todas las atracciones turísticas de la parroquia y los planes que existen para atraer a más visitantes. Ya retornamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hace más de un siglo fue tomada esta fotografía de la iglesia San Jacinto en la parroquia El Morro, una localidad que en ese tiempo se sustentaba de actividades ganaderas y del comercio, una realidad totalmente distinta al presente, pues ahora sus habitantes se dedican a las actividades pesqueras, agrícolas y trabajan en diversas industrias asentadas en lugares cercanos. Y desde hace unos cinco años, la población también ha incursionado en el turismo. Esta nueva actividad tomó fuerza desde la restauración integral que se efectuó en la iglesia, que es el símbolo principal de la parroquia y desde la ejecución de las obras de regeneración a cargo del municipio de Guayaquil. Como destino turístico estamos ofreciendo lo que es la visita a nuestro templo legendario, el Cerro del Muerto que manifestamos. Tenemos luego más adelante el recinto Puerto del Morro con todos sus atractivos turísticos como los paseos a los delfines, que ofrecen las operadoras turísticas, sus comedores con comidas tradicionales, allá en el recinto Puerto del Morro como es el marisco. También aquí en nuestra cabecera parroquial también podemos ofrecer lo tradicional en estos tiempos de invierno, que son los derivados de la leche, la mantequilla, la nata y lógicamente el famoso seco hechivo. Por todas estas atracciones, el morro está considerado dentro de la ruta del pescador que lleva adelante el gobierno provincial del Guayas. Un recorrido que inicia en Puerto Hondo, cerca de Guayaquil, y se extiende hasta la isla Puna. Además, las operadoras turísticas ya están considerando a la pequeña parroquia rural en sus paquetes, a tal punto que hasta turistas extranjeros que viajan en cruceros llegan a tierras morreñas y quedan impresionados por la naturaleza y en especial por la belleza del templo. Sin duda que la Iglesia San Jacinto es una de las mayores atracciones no solo por su edificación basada en madera, sino por su larga historia, que se convierte en una narración fabulosa para los extranjeros. Sin embargo, para poder recorrer su interior, las visitas deben ser programadas con anticipación. Aquí para los turistas no está abierto todos los días, porque necesitaría una persona que esté constantemente cuidando y viendo el mantenimiento. Y eso es un egreso y la parroquia no está en capacidad para pagar a un empleado. Cuando hay grupos han llamado, entonces se contacta a la persona que está encargada de las llaves y se le pide el favor que les acompañe o que les abra el templo. Otras de las atracciones de El Morro es su diversa fauna, donde se destacan las aves, moluscos, crustáceos y peces, que se encuentran en los diferentes manglares de la zona. Un ecosistema propicio para alimentarse y vivir. Debido a la gran diversidad faunística, hace nueve años, se abrió en la parroquia un centro de interpretación, donde guías nativos informan a los visitantes las principales características de todas las especies que habitan en esta parte del país. Aquí encontramos lo que son las pequeñas almejas que se encuentran por esta zona, como la cual es la blanca y la negra, que se la encuentra en partes arenosas. Encontramos lo que es la pata de mula, lo cual es la concha grande, dado el nombre ya que tiene la similitud a una pata. Por lo general se lo recolecta cuando está la marea baja, ya que se encuentra en el centro del brazo de mar. En el medio encontramos lo que es el mejillón hacha, que por lo general se encuentra un poco en lo que son también partes arenosas. Encontramos lo que es el ostión, que está del lado de acá, lo cual está herido a lo que es las raíces del manglaro. Uno de los animales más importantes para el morro es el cangrejo rojo, pues muchos habitantes se dedican a su captura para posteriormente comercializarlo. A este listado se suma el delfín nariz de botella, que atrae a cientos de turistas, quienes suben a embarcaciones y realizan paseos por las aguas del canal del morro para observarlos, constituyéndose en el sitio más cercano a Guayaquil, donde se puede apreciar en el estuario a estos mamíferos. Y no podemos dejar de mencionar la lisa, un pez tan importante para la parroquia, que cada año se realiza un festival, donde se lo captura para venderlo o prepararlo en deliciosos platos que cautivan a todos los presentes en el evento. En el morro también encontramos unas especies llamadas estuarinas, donde se destaca el lenguado, el chalaco brujo, el camarón brujo y el pez sapo. También encontramos lo que es la anguila, es la anguila normal, no es la eléctrica, por lo general aquí se la encuentra cuando está en lo que es en tiempo de aguaje alto. También encontramos la medusa, que al igual que la anguila, entra a lo que es a esta zona en el tiempo de aguaje alto. Y también encontramos lo que son los tipos de raya, que se las encuentra lo que son heridas a las piedras. Por el lado de las aves, en esta zona habita el ibis blanco, la fragata, el pato cuervo, el pelícano y una diversidad de garzas como la nivea, real, azul, morena, nocturna y la rosada. Volviendo a la parte poblada, muchas personas acuden hasta la parroquia para saborear el exquisito sabor de los panes preparados en horno de leña de la panadería San Francisco, que está en el barrio Las Acacias. Este negocio tiene 95 años de existencia y desde sus inicios, el éxito de sus productos ha sido la preparación en el singular horno. Su fundador fue Francisco Lázaro y de ahí han pasado tres generaciones de la familia. En la actualidad, también se preparan roscas, quesadillas, cake y pizzas, en especial los fines de semana cuando llegan más turistas. Pero el producto estrella es el pan, que hasta se consume fuera del territorio nacional. Hay personas que viven en el extranjero, conocen ya la panadería y cuando ellos vienen acá al Ecuador, unos días antes de irse, ellos vienen a hablar que le hagan cierta cantidad de pan para poder llevar. El pan de leña de El Morro también se vende en playas y en otras localidades cercanas. Su demanda es tan alta que se trabaja casi todo el año. Solo se descansa el primero de enero. Por ello, su preparación demanda una jornada rigurosa. Se trabaja desde las dos y media de la mañana. Ya se viene a sacar las masas porque las masas tienen que reposar por lo menos una media hora para poderla trabajar. Después de estar trabajada, tiene que reposar media hora más para que pueda ingresar al horno. De ahí el pan pequeño que es de 10 centavos, de 6 a 8 de la mañana. Ese pan está en unos 10 a 15 minutos. El pan grande, que nosotros le llamamos pan de dulce y pan de sal, que vale un dólar, eso está a las 10 y media, 11 de la mañana. Es el pan que se mantiene toda la tarde. Hasta que se termina. A pesar de todas estas alternativas turísticas, la población no se conforma y tiene en mente nuevos proyectos, pues cree que el turismo es el camino para un mayor desarrollo. Nosotros exclusivamente como gobierno y con el presupuesto, presupuesto que manejamos los GACs, hemos implementado muchas situaciones no turísticas y tenemos proyectado también turísticamente, hablando de la cabecera parroquial y el puerto del Morro, seguir luchando para mejorar las vías de acceso, primeramente las vías de acceso, luego también tratar de hacer algo más turístico, nuestra cabecera parroquial. Estamos luchando por conseguir un parque acuático, mejorar la infraestructura del malecón, lógicamente la otra fase del malecón en el puerto del Morro, ya que todas estas situaciones servirán en conjunto para tener más afluencia de turistas. Así, el Morro combina sus días entre la modernidad y las tradiciones, entre las edificaciones nuevas o restauradas y las antiguas, entre el recuerdo del pasado y su visión hacia el futuro de un poblado que busca progresar. En nuestro próximo programa, una imponente estructura redonda se vislumbra en medio de un terreno baldío. Decenas de vehículos escoltan su entrada, miles de personas en su interior y una cancha de fútbol. ¿En qué lugar fue tomada esta foto? ¿A qué año corresponde? Usted lo descubrirá el siguiente sábado a las 15 horas aquí en Canal 1.